Queríamos tener un acercamiento debido a cómo terminó el anterior Consejo de Salarios, en donde tuvo que laudar y en donde no nos dejó expresar los motivos, la posición de motivos que queríamos dejar ahí clara, que no nos oponemos obviamente al aumento salarial y a la realidad que está viviendo el país, sino que también hay que tener una empatía también a cómo está la actividad y a eso se refiere. Por lo tanto, bueno, el diálogo no fue, nosotros hicimos una exposición de motivos de cómo estábamos este último año, cómo venimos encarando las cosas y obviamente con el correr de este año, en donde creo que todos los rubros están pasando por un mal momento, en donde no hubo una buena receptividad, así lo entendimos nosotros, en donde expresamos que nuevamente va a tener que decretar para este próximo Consejo de Salarios, así que nosotros lo damos por liquidado al tema, obviamente que siempre vamos a estar abiertos si hay nuevas reuniones, pero bueno, por eso la exhortación que hicimos en el entendido de que se arregle en el tema de que cada empresario pueda ir haciendo un arreglo en los aumentos salariales acordes al IPC, como es generalmente que se va a dar, porque si no son procesos muy largos, muy degastantes, en donde crean una falsa expectativa y a nosotros evidentemente también nos da un entorpecimiento en el tema de papeles y también financiero, traslocar todo para fin de año y bueno, de todas maneras la resolución no va a estar muy alejada de lo que es la realidad del resto de los Consejos de Salarios.